Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. ¿Ciclista fue atropellado cuando retornaba a su vivienda? Es el bombero voluntario Douglas Aguilar que nos amplía los detalles. Sí, lamentablemente en horas de la tarde se produce un accidente en lo que es jurisdicción a Cacerío Las Crucitas, en donde se traslada a Jaime Martínez Salazar, el cual es de 37 años, originario de Aldea El Chahuite. Él se conducía a bordo de una bicicleta de características desconocidas. Según informan personas en el lugar, él fue atropellado por un vehículo también que se dio a la fuga. Este paciente presenta fractura expuesta de tibia peroné de la extremidad inferior derecha. Esta le ha dado a lo que es el Hospital Nacional de Jalapa a bordo de la unidad 1057 para su tratamiento respectivo.